Pa 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 Hoy ya veo que está de más Volver a recordar Los restos de lo que se fue No, no lo tomes a mal Te quise de besar Pero no lo hagas regresar Porque aún lo veo en tus ojos cafés Todavía sientes que yo soy tu mujer Debe estar con ella Porque todavía lo veo en tus ojos cafés No se les apague ese brillo Debe estar con ella Ya no soy tu mujer Prometimos discreción con la sensación Que sé que te dejó mi piel en el rincón Y no puedes quitarte el sabor de encima La discreción con esa pasión Por el bien de los dos Lo tengo en un cajón Y la única llave se perdió aquel día Pura vas a olvidar Te dejo saludar Dejar la nostalgia en tu habitación La sonrisa del lado que me mató Y esas manos frías Y esas manos frías que buscan calor Y no me veas con esa cara Con los gobiernos a mirar Oye, sé que lo piensas en silencio Me aliento en tu cuello Porque aún lo veo en tus ojos cafés Todavía sientes que yo soy tu mujer Debe estar con ella No se les da pa' No, 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 no No, no, no Prometimos discreción Con la sensación Que sé que te dejó mi piel en el rincón Y no puedes quitarte el sabor de encima La distresión Con esa pasión De los dos Se nunca acá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá ¡Suscríbete al canal!